¡Hola, hola amigos de la salud! Bienvenidos a Beneficiod.com. Hoy quería mostraros los beneficios y las propiedades de la papaya. Como todos sabéis, la papaya es una fruta deliciosa que se ha hecho muy famosa por todos los beneficios que le aporta la salud. Contiene un gran número de nutrientes esenciales para nuestro organismo. Es rica en fibra, carcio, fósforo, hierro, papaína, tiamina, niacina y vitaminas. Favorece especialmente el tracto intestinal y el sistema inmunitario. No solo la carne, las semillas de la papaya también tienen numerosas propiedades. Así que, sin más dilatación, vamos a conocer los beneficios y las propiedades de la papaya. La papaya fortalece las defensas del organismo. Contiene una gran cantidad de vitamina C, lo cual hace que aumenten considerablemente nuestras defensas naturales. Aunque no lo sepamos, tan solo 100 gramos de papaya cubren la totalidad de esta vitamina recomendada para un día. Para ir eliminando algunos mitos, podemos afirmar que contiene más vitamina C que la naranja. Comiendo tan solo 100 gramos de papaya, estaremos aumentando las defensas naturales del organismo, favoreciendo la formación de colágeno, activando la absorción de hierro y ayudando a nuestro organismo con un efecto antioxidante a luchar frente a los radicales libres. El consumo de papaya es ideal para proteger el sistema digestivo. La concentración de fibra en la papaya es muy alta, quizás más de la recomendada, por lo que si padeces de problemas de estreñimiento, comer papaya es una buena solución. No olvidemos que una dieta rica en fibra mejora el tránsito intestinal, previniendo problemas relacionados con el estreñimiento. En la papaya hay papaina, una enzima que nos ayuda durante el proceso digestivo de las proteínas. La papaya es una fuente de antioxidantes. Contiene el licopeno, que es un carotenoide que tiene un efecto antioxidante. Entre sus compuestos más destacables está el flavonoide criptoxantina, que se comporta como un antioxidante frente a los radicales libres, ralentizando el envejecimiento celular. Además, nos protege en frente al colesterol LDL, lo que contribuye a prevenir enfermedades cardiovasculares y fortalecer el corazón. Es un antibiótico natural para el organismo, ¿no? Nos gustaría insistir en que la papaya es una fruta casi recién llegada a nuestra dieta, no a otras culturas donde lleva muchísimos años de tradición. Por ejemplo, según hemos podido ver, ha sido muy empleada la medicina tradicional en el sudeste asiático para mejorar la salud ginecológica. En otras zonas del mundo, como en Sudamérica, se suele utilizar también para el tratamiento de heridas, debido a su alto contenido de papaina, que contribuye a la eliminación de zonas necróticas y favorece también la cicatrización de heridas. La papaya contiene un elevado porcentaje de agua. Es una fruta muy carnosa con abundante agua. Se calcula que aproximadamente el 90% de la fruta es agua. La cantidad de agua que contiene hace que sea un estupendo diurético natural, ayudando a depurar las toxinas del organismo. Las propiedades de la papaya ayudan a depurar el hígado. El hígado es uno de los órganos más importantes del cuerpo. Filtra las toxinas y sustancias tóxicas para prevenir muchas enfermedades. Cuando este órgano se ve afectado por algún tipo de afección, estamos en riesgo de desarrollar problemas crónicos. Por esta razón, es importante darle un empujón y ayudarlo a depurar las sustancias que no necesita. En este sentido, las semillas de la papaya pueden ser grandes aliadas, especialmente para casos de cirrosis hepática. Para esto se deben moler 5 semillas de papaya, mezclar con una cucharada de limón y beber la mezcla dos veces al día durante un mes. El consumo diario de papaya en nuestra dieta es ideal para nuestra piel. Contiene un elevado nivel de vitamina A, un nutriente esencial que mejora la salud de la piel, las mucosas y el sistema inmunitario. El betacaroteno es el precursor principal de la vitamina A en el organismo. Dentro de sus beneficios se añade la síntesis de la melanina, pigmento natural de la piel que ayuda a fomentar el bronceado y a protegernos de la radiación solar. No podemos olvidarnos que la papaya tiene una gran cantidad de minerales, como el potasio, fósforo, carcio o manesio, que nos ayudan a regular el equilibrio entre los ácidos bases de nuestro organismo. Entre los grandes beneficios de la papaya, cabe destacar que sus semillas absorben el exceso de grasas y azúcares. Las semillas de la papaya también tienen un efecto quemagrasas en el organismo. Tienen la capacidad de impedir que el organismo absorba exceso de grasas y azúcares, lo que acelera el proceso de digestión y contribuye a la pérdida de peso. Pues nada más, estos han sido los beneficios apropiados de la papaya. Espero que os haya gustado el vídeo, no olvides darle a like si te ha gustado y suscribirte a mi canal. Un fuerte abrazo, chao.